Ángel de luz Tus pupilas románticas arrojas En oídote será largo día Dentro de tu pecho guardas Conciertos de notas Perfumes, venados, de flores de algor Mi pecho a su sepulcro De rosas, marchitas, animasas Flores con versos de amor Buenas noches Reina de anillos Sobre tus risadas trenzas Mi boda y seda Te vuelven las cameras Deja que poseen mis glaciales labios Que están enfermos por falta de tu amor Los labios que no besan Son pétalos muertos Son himnos sin notas Son astros sin luz Los pechos que no aman Son noches polares Sarcófagos tristes Volverga el dolor Muchísimas gracias Isabel Vito Juan Fernando Brasco